Hola a todos, hoy por fin tenemos la beta en el Apple Watch para hacer streaming desde Spotify, me imagino que yo soy uno de los afortunados, y a día de hoy os voy a enseñar cómo funciona exactamente, aquí tenemos un Apple Watch serie 4, 4G, con WatchOS 6, tenemos los Airpods que solamente funciona con Airpods y vamos a ver cómo funciona, os voy a decir que solamente es para hacer, se puede hacer streaming, no se puede descargar música, pero bueno es un paso muy importante para escuchar música desde Spotify, desde un Apple Watch, sin tener el iPhone, un momento voy a poner el código, aquí lo tenemos, vamos a abrir Spotify, lo tenemos aquí, ay perdón, antes de nada, como se puede apreciar, estamos en 4G, no estamos ni en Wi-Fi, no estamos conectados ni al móvil, estamos en 4G ahora mismo, y vamos a ver cómo funciona, esta es la biblioteca, vale, y aquí si apretamos vamos a ver que ahora mismo estamos escuchando música desde Spotify en beta desde el Apple Watch, si lo apretamos nos va a pedir los Airpods, vale, cogemos los Airpods, vale, y ya está, ya se está escuchando en el Airpods, música en el Airpods, podemos pasar la música, vale, aquí tenemos la música, como se puede apreciar, no se puede descargar, solamente hacer streaming, vale, de la biblioteca que tenemos, bueno, espero que os haya ayudado esto y nada, nos vemos en el siguiente video.